El libro redentor Creo en la Biblia, libro de mi Dios, música del cielo para mí es tu voz. Muéstrame el camino y me trae luz de paz, hallo en la Biblia todos mis olas. Creo en la Biblia, enséñame a cantar, cantos de victoria y de su amor sin par. Suaves melodías tengo en mi alma hoy, porque redimido por la sangre estoy. Creo en la Biblia, libro de mi Dios, música del cielo para mí es tu voz. Muéstrame el camino y me trae luz de paz, hallo en la Biblia todos mis olas. En la Santa Biblia encuentro santidad, dadiva de Cristo y su voluntad. Todos los que buscan plena salvación, hallarán en Cristo esta bendición. Creo en la Biblia, libro de mi Dios, música del cielo para mí es tu voz. Muéstrame el camino y me trae luz de paz, hallo en la Biblia todos mis olas. Hoy la Biblia oigamos, mostrando a los demás, el amor de Cristo y su inmensa paz. Pues la vida nuestra, libre de maldad, honrará al divino libro de verdad. Creo en la Biblia, libro de mi Dios, música del cielo para mí es tu voz. Muéstrame el camino y me trae luz de paz, hallo en la Biblia todos mis olas.